Señor, con cada actitud Señor, nutramos bajo tuyo, gloria al Dios, aleluya, bendita el ordeno, bendita el ordeno, bendita el ordeno, bendita el ordeno de Dios, ¿dónde hold? avanza Señor doña Dios aleluya glorifica glorifica aleluya para los que respiren todos los que están respirando todos los que están respirando digan alaba a Dios 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 que es libre rey aleluya doña Dios doña Dios gracias 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 que hemos conseguido ahora llevamos a Dios mil Señor en tu presencia en tu presencia a este de gozo hay delicia hay delicia hay delicia hay delicia con cosas aleluya en la mesa que Dios aleluya ha preparado somos de con cosas que Dios no hay delicia que Dios no que Dios que Dios no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!